¿Qué es el Senado de la República? Yo lo alcancé. Aguacatlán. Ahí se ve Miguel Barbosa. Aguacatlán. Sería interesante pues que de una vez, si tomas la palabra, Miguel Barbosa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero darle un abrazo, darle un abrazo fraterno de reconocimiento y respeto al ingeniero Cárdenas, no sólo por su 81 onomástico, sino porque lo queremos, lo queremos todos quienes hemos andado con él por muchos años. Y un aplauso al ingeniero Cárdenas. Y quiero destacar la presencia de muchos rostros, muchos rostros que por mucho tiempo nos hemos visto en las luchas. De verdad que sí. La emoción con la que hemos vivido muchos momentos. Por eso, lo primero que debo decir es, hemos disfrutado y nos hemos emocionado al ver estas imágenes. Ver imágenes de tiempos de atrás siempre emociona para ver cómo estábamos, cómo nos veíamos, qué hacíamos. Y en este caso, no es porque nos hayamos encontrado en las imágenes, no, sino porque formamos parte del conjunto de hechos que configura una campaña en ese año 2000. Sí, Amalia García, la presidenta nacional del PRD, Alejandro Encinas, destacado político en la izquierda y en el Distrito Federal. Pero muchos rostros. César Buenrostro, con la Liga Histórica, con el Ingeniero, pero muchos, muchos. De verdad que sí. Adriana Luna Parra, la maestra Ifigenia Martínez, ¿sí? Y aún cuando no estuvo en ese momento histórico con la campaña del licenciado Muñoz Ledo, sin duda, de esa pléyade de mexicanos, que sin ellos no se entendería lo que hoy vivimos. Y yo diría, ¿qué equipo de gente destacada se formó un núcleo del cual hoy sigue haciendo política y sigue influyendo? Ese núcleo es el que, en ese tiempo, desde 1987, 86, 87, que se conjugó en los esfuerzos del 88, 94, 2000, bueno, 97, 2000 y siguientes, y que hoy sigue interactuando por la nación y por México, no por el poder. Esa es la emoción que nos provoca. Yo aparezco de espaldas, era yo presidente estatal del PRD en Puebla. Veníamos de un municipio de la Sierra Norte, Aguacatlán, históricamente gobernado por la izquierda y por el PRD, a donde el ingeniero Carnaz se empeñó en ir, se empeñó en ir. Esa es la idea de un hombre congruente, leal a la visión que tiene del país, que debió haber gobernado. Yo recuerdo, yo recuerdo, y lo voy a decir como una confesión, cuando íbamos rumbo a Aguacatlán, yo iba a una camioneta de guía, atrás venían los camiones, las camionetas, y estaban los niños típicos de los caminos rurales, con sus cuerdas, que piden un peso, porque están tapando un bache. Sí les ha tocado, ¿verdad? Y llegamos, yo en la camioneta de adelante, y les digo, les doy el peso o un poquito más, y les digo, saluden, porque ahí viene el próximo presidente de México. Y desafortunadamente me contestan, y discúlpenme que voy a utilizar hasta el tono, ahí viene Fox. Ya había llegado la televisión. Fox nunca supo ni sabrá que existe Aguacatlán, que existe el municipio a donde íbamos. Nunca, nunca, pero ahí se reflejó el papel de los medios masivos de comunicación en el impacto en la conciencia a votar. Fuimos al municipio, un mitin lleno, repleto, repleto, y después nos fuimos a comer a una bodega baja, que era de cultivadores de café mole. Y era un mole pobre. Los moles pobres son los moles que no se hacen con todos los condimentos. Y había un calor de más de 40 grados. Y yo era el presidente estatal del PRD, y no había agua siquiera. Estaba el mole, pero no había agua. Y yo le digo al ingeniero, ¿quiere usted agua? Y me dijo, no me contestó. Le digo, ¿quiere usted agua? Le volví a preguntar, no me contestó. Y a la tercera vez que le volví a preguntar lo mismo, me dijo, Miguel, entiende que yo solamente como y tomo lo que me dan. Enseñanza de vida para mí. Después llegó el agua, los refrescos y la cerveza. Y el ingeniero se comió el mole, como si fuera el mole mejor bien hecho de cualquier lugar. Va uno viendo a los personajes cuando tiene uno la oportunidad de estar cerca y aprendiendo de ellos. Veníamos de ese municipio, Huehuetla, nos vinieron parando por los municipios, como siempre le ocurrió al ingeniero en todas las campañas, y llegamos a Huacatlán esa noche. Que son las imágenes donde estamos de noche haciendo el último evento del día. Huacatlán se llama. Yo quiero solamente terminar diciendo que también el pueblo se puede equivocar al ejercer su voto. También. En el 88 nos la robaron. En el 94 y en el 2000 el pueblo se equivocó. ¿Qué diferente hubiera sido el destino de México si hubiera gobernado este país el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué diferente? El rumbo de México cambió y no cambió para mí. Pero hoy estamos en el Senado, donde hay un pensamiento crítico fuerte, que permite la pluralidad, permite la tolerancia, y aquí podemos expresar nuestras ideas de manera libre, todos, aunque opinemos de manera diferente. Así es que bienvenidos. Los felicito a todo ese gran equipo político de hombres y mujeres que han acompañado al ingeniero Cárdenas, muy de cerca, porque lo que vimos en este documental fueron las tripas de una campaña, la del año 2000. Fue eso. Y por eso nos emocionamos los que estábamos en otro lugar, en la provincia, haciendo cosas, porque estábamos expectantes, nos estábamos dando cuenta de cómo estaban ocurriendo los hechos y desde luego esto nos viene a revelar de manera muy cercana. muy cercana la forma como se dieron cada una de las circunstancias. Gracias, Alejandro, por ese trabajo. Te lo digo de manera personal, como militante del PRD y como hombre de izquierda. Te les agradezco y creo que es el pensamiento que muchos que estamos aquí tenemos frente a este trabajo. Y nuestro cariño, ingeniero. Abrazo fraterno y fuerte a nuestro comandante, el ingeniero Pauteo Cárdenas. Gracias. Gracias.